Bienvenidos a una edición más de Alcierre. Las expectativas de crecimiento para América Latina no son tan óptimas como se creyó en el inicio. Aún así, América Central parece estar dentro de cifras, si no alagüeñas, al menos aceptables. Es la conclusión de los pronósticos que hace la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Vamos a conversar sobre este tema y para ello nos acompaña desde Panamá el señor Fran de Lima, a quien saludamos. En nuestro estudio nos acompaña Dani Suchar, a quien saludamos también. Muchas gracias por la invitación. Y vía telefónica desde Estados Unidos nos acompaña Antonio de la Cruz, a quien también saludamos. Saludes Antonio. Saludos don Ricardo. Este, empecemos contigo señor don Fran de Lima. Hay, en el caso de Panamá, pareciera la expectativa más saludable de acuerdo a lo que establece este estudio. Y usted que fue ministro de Economía y Finanzas, supongo que nos podrá ilustrar aún más al respecto. Bueno, Panamá ha sido el país con mayor crecimiento en la región en los últimos 4 o 5 años. Y se espera que el año 2015 Panamá una vez más liderice el crecimiento en toda Latinoamérica. Y se debe a varios factores. Principalmente que Panamá es un país que tiene una economía muy diversificada. No depende de un solo sector de la economía para su crecimiento. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en los países de Sudamérica, que dependen mucho de la exportación de commodities. Y los precios de commodities han bajado porque la demanda hacía ir disminuyendo. Por otro lado, somos una economía de servicios. Y nosotros le brindamos no solo servicios logísticos por el canal y los puertos que funcionan, sino también un centro financiero muy importante regional. También turismo es una actividad que viene creciendo en doble dígito en los últimos años. Y prontamente también va a estar iniciando la actividad minera en nuestro país. Así que todos estos factores han contribuido a que Panamá sea la estrella de crecimiento económico en Latinoamérica en estos años. Daniel Zucar, aparte de Panamá, Antigua, Barbuda, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, son países que se mencionan también como un crecimiento saludable. Bueno, en el panorama completo de Latinoamérica, muchos países van a estar creciendo muy bien. Panamá, como lo acaban de decir, es el que va a estar liderando. También hay otros países, aunque son pequeños, Antigua, Barbuda, Bolivia no es tan pequeño, pero sí va a mejorar, va a crecer 5.5% aproximadamente. En la región de Centroamérica tenemos un Guatemala, un Nicaragua que está repuntando. Pero por el otro lado, digámoslo así, en la parte mala del asunto, en el sur sí estamos viendo tres países que van a estar dando el retroceso más importante de la región. Esa la vamos a ver después de que analicemos esta primera parte. Antonio de la Cruz, ¿qué pasa con las economías de Argentina, Brasil, México en este contexto? Básicamente, lo que ocurre con las economías del sur, que depende de los commodities y de los commodities energéticos, ha sufrido una caída fuerte del precio del petróleo, se ven impactadas en el crecimiento, y en eso lo vemos fuertemente en Venezuela, con un decrecimiento pronosticado por Cepal, de menos 3.5% para este año, sin embargo el Fondo Monetario Internacional consideró que puede llegar hasta 7%, Brasil bajaría, tendría una contracción también, y Argentina no crecería. Entonces esas tres economías que son muy importantes en el Suramérica, son las que no están cumpliendo con el crecimiento de la región. Don Fran de Lima, hace un tiempo se habló de la burbuja económica en Panamá por la atracción de capitales extranjeros. ¿Esto todavía es vigente, todavía es viable esta realidad? Sí, el año pasado, 2014, Panamá obtuvo más de 4.700 millones de dólares en inversión extranjera directa a nuestro país, una cifra levemente por encima de lo que fue la cifra del 2013, y si lo vemos como una relación per cápita, Panamá es el país per cápita que recibe mayor inversión extranjera directa, y se debe a varios factores. Obviamente somos un país dolarizado, por eso no existe riesgo cambiario para los inversionistas, un país con, obviamente, si tienes altas tasas de crecimiento, los inversionistas lo ven como un lugar de oportunidad, y también, como dije, por ser una economía diversificada, hay varios sectores donde los inversionistas pueden estar interesados en invertir en Panamá con esperanza de obtener un retorno saludable. Dani, estas expectativas, sin embargo, a veces, no siempre son, digamos, como un pronóstico de lo que exactamente va a ocurrir, pero se aproximan mucho a lo que efectivamente está pasando. Bueno, todo pronóstico tiene su efectividad y su eficiencia a la hora de cerrar el año, ¿no? Uno está previniendo, en este caso la Cepal, en diciembre, estuvimos acá en un programa, viendo cuáles eran las expectativas de 2015, hoy están volviendo a replantearse un poquito lo que está pasando en cada uno de los países. Usualmente, en la mayoría de los casos, siempre hay un dígito, hay un más o menos porcentaje de eficiencia o eficacia en ese forecast, tener ese pronóstico que van a hacer. Sí puede haber algún golpe de timón en un país muy importante, en este caso Brasil, ¿no? Donde se estaba previniendo un crecimiento, ahora es un decrecimiento, entonces, por la magnitud de Brasil, cambia todo el panorama de América Latina. Pero usualmente, respondiendo a la pregunta puntual, el pronóstico casi siempre es acertado con un más o menos muy cercano a la realidad. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos dentro de unos instantes para seguir con esta interesante conversación acerca de las posibilidades de crecimiento económico de América Latina según la Cepal.